Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal. Somos Imagen Coliuri. Somos la página que se llama, o el proyecto cultural, telemática cultural. Bienvenidos. Hoy estamos de plácemes. Cumplimos 50 conferencias, 50 transmisiones continuas con temas diversos que fueron creados para acompañarle en tiempos álgidos, que fueron pensados precisamente para proporcionarle de forma gratuita y completamente desinteresada conocimiento, saberes, cultura en general. Nosotros no seríamos nada sin ustedes. Por lo tanto, queremos darle su agradecimiento, nuestro agradecimiento por su presencia, por su constancia para acompañarnos en este hermoso proyecto que para nosotras se ha sido muy, muy grato. De la misma manera, gracias por sus suscripciones, gracias por acompañarnos por todos nuestros canales, por Facebook, por Instagram y por supuesto por YouTube. También queremos agradecer el desapego y la generosidad de todos nuestros ponentes. Ellos también han proporcionado, por supuesto, carácter y genio a nuestro proyecto. Esta idea surgió de que nos reunimos a trabajar con una maestra, el maestro Ítalo Ruaz y yo, y después hicimos partícipe a la maestra María Gómez Díaz. A ellos, por supuesto, a Ítalo y a María, les estoy inmensamente agradecida porque ellos han sido un soporte muy fuerte, un apoyo y sin ellos, sin su generosidad, mi vida no hubiese girado hacia este rumbo, a este bello proyecto, que es precisamente un bello proyecto de vida. Y por lo tanto, también para celebrar, pues yo le voy a dar la bienvenida a mi querida Ceci Arias Ruales. Lucía Cecilia Arias Ruales es oriunda de Lima, Perú, y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella estudió la maestría en creación literaria, así como el máster Humanitas con especialidad en Antropología de la Antropología de las Religiones. Ha cursado varios diplomados en Crítica, Literatura y Educación. Es maestra en el Diplomado de Historia de las Religiones y cursos de Literatura en Análisis y Crítica. Nos complace mucho tenerla de nueva cuenta con nosotros. Gracias, bienvenida Ceci. Gracias. Muchas gracias, Ana. Agradezco al Grupo Colibri por haberme invitado otra vez a esta conferencia. Agradezco a María Gómez, a Ana, a la doctora Ana Ross, por supuesto, y a Ítalo por invitarme. Y aquí estamos nuevamente con una nueva conferencia. Primero quisiera que vieran un pequeño video que les vamos a poner y después comenzamos con la conferencia. Es 1914 y Europa es el centro militar y económico del mundo. Hay mucha prosperidad por todas partes, pero también conflictos y egos grandes y todos quieren demostrar que son los más fuertes. Y con todo este poder, ¿por qué no hacemos algo noble, como acabar con la pobreza? No, mejor tengamos una guerra. Hoy en Infonimados te contamos sobre la Primera Guerra Mundial. Unos años antes, las potencias europeas estuvieron repartiéndose a África, sin el permiso de África, porque allí había muchas cosas útiles y bonitas. En ese momento, Alemania no era tan fuerte y no le habían tocado tantos territorios como ellos querían. Pero ahora, se habían convertido en un gran imperio, después de ganarle a Francia la Guerra Franco-Pruziana, que estaba a cargo de este señor. Así que ellos estaban celosos, porque las grandes potencias, obviamente, tienen muchos territorios en África. Francia también estaba súper molesta, porque en esa guerra, Alemania le había quitado un par de cosas. Por otro lado, Austria y Hungría se habían agregado unos territorios a su territorio, sin el permiso de Serbia. Y eso le molestó mucho a Serbia, y por ende a Rusia, porque Rusia era amiga de Serbia. La cuestión es que todos tenían roces con todos, y también ganas de entrarse a puñetes. Por eso decidieron reenirse para resolver sus diferencias conversando amablemente. Excepto que no. Mejor tomaron bandos y formaron dos grupos. La triple entente, con Francia, Reino Unido y Rusia. Y la triple alianza, con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Todo era muy triple. Aunque en ese tiempo había paz, solo por si acaso, todos comenzaron a fabricar e invertir en mejores armas. Que en verdad eran peores armas, porque mejores armas quiere decir más destrucción. Y todo esto lo hicieron discretamente. Excepto Reino Unido, ellos no eran discretos, porque se construyeron un marcote que puso a todos muy incómodos. Así que a este periodo se le llama la paz armada, porque había paz, pero todos tenían pistolitas. Hasta ahora, todo iba más o menos bien. Hasta que el archiduque de Austria tuvo la brillante idea de visitar Sarajevo, en ese lugar que tenía a Serbia enojada. Y genial, acaban de publicar la ruta. Clima perfecto para un atentado. Durante este paseo, sorpresa, les lanzaron una bomba. Pero fallaron. Y en vez de huir rápidamente para que no lo mataran, y así evitar la Primera Guerra Mundial, Francisco decidió seguir paseando e ir a visitar a los heridos. Pero de camino se perdió. Y se encontró, sorpresa, a otro de los asesinos. Y esta vez... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ceci Arias. Y vamos a iniciar entonces con esta conferencia del panorama geopolítico para el siglo XXI. ¿Qué es lo que ve como conceptos claves la geopolítica? Bueno, pues hay que ver al mundo como un todo. La geopolítica analiza todas... Es en realidad como una herramienta que sirve para comprender el mundo. Y trata de las relaciones políticas y las configuraciones geográficas, físicas y humanas, a nivel regional y a nivel, digamos, internacional. También los estados, o el estado, es la forma más elevada de la organización política hasta el día de hoy, aunque han habido en épocas no muy lejanas, porque en 2019 hubo toda una crisis, casi finalizando 2019, en donde algunos estados pues estaban sufriendo el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento. La búsqueda también de la supremacía por los estados, sobre todo las potencias, se ven en la necesidad de analizar en las regiones del mundo qué elementos pueden ser muy necesarios para toda la humanidad y ver cómo se van a administrar esos recursos, ¿no? Y la necesidad de una organización jerárquica, pues tiene que haberla, porque las superpotencias tienen los medios económicos y además los estudios, las investigaciones, para poder determinar todas estas necesidades. Bueno, algo que es muy importante dentro del estudio de la geopolítica es el espacio. El espacio donde se da la organización, que es el estado, ¿no? Y luego el lugar. El lugar es donde está la gente uniéndose con otra gente y están en un espacio también. Y esto es muy importante. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva? Por ejemplo, esto fue muy importante cuando el ataque terrorista del 11 de septiembre, los atacantes sabían perfectamente lo que significaba el espacio de Nueva York, las Torres Gemelas, el Pentágono, el Pentágono, también las líneas aéreas que atacaron eran norteamericanas, venían llenas de combustible, y eso lo sabían ellos, que eran un importante símbolo el que ellos iban a atacar. Por eso el lugar era muy importante, ¿no? Y luego la pregunta es por qué surgen los conflictos. Y por eso les pasaba yo este pequeño video, este video muy corto, acerca de la Primera Guerra Mundial. Vemos, no está de repente muy claro en el video, pero desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, los países planearon unirse pensando que quién los podía atacar. Entonces se crearon la triple alianza y la triple entente, pero a finales del siglo XIX, todavía nadie los había atacado, y empezaron a armarse, todos empezaron a armarse, y así es como se da la Primera Guerra Mundial con un pretexto. El pretexto fue el atentado contra Francisco Fernando, que era el sobrino del emperador de Austria, Francisco José, y la verdad era muy peligroso que él viajara hacia esa zona de Sarajevo, porque ahí había un movimiento terrorista en la mano negra, y sin embargo deciden hacer ese viaje. Y así como lo cuenta el video de que pareciera algo gracioso, pero en verdad fue así. O sea, ellos, el atacante les dispara, ellos huyen, no les pasa nada, y el chofén, en lugar de darse la vuelta para irse a otro lado, regresa por el mismo lugar, y el atacante que estaba a punto de irse, voltea, los ve y los mata, ¿no? Mata a la familia real. Entonces, esto de por qué surgen los conflictos, pues nos muestra el video como que todos tenían miedo de ser atacados unos por otros. Esa es la Primera Guerra Mundial, que se llamó la Primera Gran Guerra. Para muchos historiadores, la Segunda Guerra Mundial es la continuación de la Primera, no hay una segunda, es la misma continuación, no se resolvieron los conflictos, pero sucedieron muchos hechos muy interesantes después de la Primera Guerra Mundial, porque muchos imperios cayeron. Cayó el Imperio Austrohúngaro, desaparece el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, por supuesto, desaparece también el Imperio Ruso, ¿no? El único imperio que queda, pues es Gran Bretaña, y después de la Primera Guerra Mundial, o durante la Primera Guerra Mundial, se van desarrollando otros hechos también importantes, como la Revolución de Octubre del 17, de 1917 en Rusia, y hay muchos aspectos sociales que están sucediendo en ese momento, ¿no? No debemos olvidarnos que ya se habían creado las industrias, se habían creado estas grandes fábricas donde estaban haciendo una nueva clase social, la clase del proletariado, y este proletariado, a raíz de las obras de Marx, también estaba reclamando ciertos derechos. Y en Inglaterra también. En Inglaterra también empezaban a reclamar sus derechos, a crearse sindicatos, y eso era un peligro, eso era un peligro para los poderes, los poderes muy, muy altos. Y por eso se piensa que la Primera Guerra Mundial tiene que ver con ese control que tenía que haber de los jóvenes, sobre todo. Y me viene a la memoria una novela que leí hace poco de Alessandro Barico, que decía que la guerra, las guerras se provocan para que los viejos vayan a mandar a los jóvenes a morir en la guerra. Los jóvenes siempre son revoltosos, los jóvenes tienen ideas revolucionarias, y pues son un peligro muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces también estos conflictos son analizados por investigadores especiales, y entonces, para tomarse ciertas medidas alrededor de estos conflictos. Por eso les decía que la geopolítica es una herramienta, una herramienta no solo para comprender el mundo, sino una herramienta que tienen los estados para estudiar todo este tipo de relaciones que se dan entre las personas físicas, humanas, y también entre un país, sus regiones, y un país en su relación con otros países a nivel internacional. Y, por ejemplo, hubieron pensadores dentro de la geopolítica que hablaban justamente de Eurasia, ¿no? Ellos pensaban que el que tuviera el control de Eurasia tenía el control de todo. Aquí lo vemos cómo está Eurasia, y ahorita les vamos a mostrar un mapa donde les, por favor, la siguiente. Este mapa nos muestra, por ejemplo, lo que fue el avance de uno de los grandes imperios en el 1200. Para mí, es el más grande que hubo. Hay quienes dicen que Inglaterra, pensando en la extensión de los territorios, y, bueno, Inglaterra ha durado, Gran Bretaña ha durado hasta estos tiempos, y el Imperio Mongol desapareció. Pero justamente es esta parte de Eurasia desde donde vinieron estas hordas hacia Europa, incluso, a atacar Europa, y además porque el caballo era la forma, era el elemento que les permitía entrar a atacar y avanzar, avanzar sobre estos territorios, ¿no? Y aquí tenemos los canatos en la época de Gengis Khan, y, pues, ellos llegaron a dominar China. Miren, aquí está el canato de la Horda de Oro, por ejemplo, que llegó hasta Moscú, Kiev, ¿no? El canato de la Horda Blanca, de Yagatay, el Imperio Chino que era el Gran Khan, y que en China, por ejemplo, al dominar ellos, crearon una dinastía que fue la dinastía Yuan, y esa dinastía Yuan gobernó toda esta parte de Asia, ¿no? Entonces, estos especialistas geopolíticos, politólogos, hablan, pues, de que, hablaban, de que en esa época el que dominara Asia, Eurasia, pues, era el que iba a tener el control del mundo, ¿no? Bueno, pues, estos, ustedes al mirar el mapa con los canatos, más o menos, podemos mostrar aquí lo que es Rusia, es parte de esa, de esto que hablamos de Euroasia, está Mongolia, está China, está Kazajistán, ¿no? Todos los países del Cáucaso, y lo que es la parte baja de, hacia el lado de Europa, por ejemplo, decimos que es el Rimland, el Rimland, ¿no? ¿Podemos pasar? Ahorita vamos a ver un mapa sobre eso, ¿no? Este, este personaje que les decía yo es un politólogo sueco, Rudolf Hegelen, y él hablaba de, después, de las potencias marítimas, ¿no? Las potencias, en principio habían habido potencias terrestres con la ayuda del caballo, y luego fueron creciendo, las, desarrollados en las embarcaciones, y entonces se convierten en potencias marítimas, así es como España logra hacer colonias en América, y también otros países van a hacer colonias en África, ¿no? Entonces, él decía que los que tienen la potencia terrestre es el corazón continental, y le llamaba el Heartland, y luego el alineo continental que lo rodeaba, pues ese era el Rimland, ¿no? Luego tenemos a otro político y geógrafo, Halford John, que él hablaba también de esta teoría del Heartland, porque realmente de lo que ellos se daban cuenta es de quién iba a tener el poder, porque Asia y Europa pues están unidas, ¿no? Antes los estudiábamos en la historia, hace muchos años estudiábamos Europa separada de Asia y África, ¿verdad? Y hoy en día se enseña en la escuela y se les dice que es el continente euroasiático africano, incluso, ¿verdad? Entonces, pues también en esa época este hombre pensaba eso, ¿no? ¿Quién iba a dominar Asia de alguna manera con Rusia central y Siberia? Y este era un gran territorio, además que tenía una experiencia que pues los mongoles habían llegado desde allí y habían creado un gran imperio. Miren aquí en el mapa cómo se da lo del Rimland, ¿no? Esta parte baja de Europa y luego tenemos en la parte de Asia que es Arabia Saudita, ¿no? Están ahí los países asiáticos y luego va hacia el lado de China y lo que es este hacia donde está Vietnam, donde está Cambodia, donde está Birmania, donde está India, todo eso formaría parte del Rimland, del anillo periférico, ¿no? Bueno, entre las dos guerras se dice que ese periodo entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra el mundo era multipolar, ¿no? Entonces, luego poco a poco, porque todos estos estados europeos pues ya los vimos en el corto, como Alemania, Italia, lo que era Rusia en ese momento, el Reino Unido, Francia, todos ellos pues van a tener unas grandes colonias tanto en América como las van a tener en África y Japón también en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial aprovechando justamente todo el desorden, todo el caos que había también entra a China para querer tener allí sus colonias y bueno es todo ese vasto digamos panorama el que tenemos dentro de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fidia hablamos que el mundo se vuelve bipolar y en nuestros días se dice que es unipolar ¿no? que es un solo polo y estamos viendo en esto de ver quién controla Asia pues que China se ha ido colocando como una gran potencia económicamente y que en unas décadas pues va a ser la gran potencia o ya lo es a lo mejor ¿no? y otros países que habían tenido ese control pues ahora ya no lo tienen o si lo tienen están a punto de perderlo ¿no? y aquí les voy a hacer un poquito de historia porque uno se puede preguntar realmente si la geopolítica ha existido siempre no como con el nombre de geopolítica porque es una disciplina ¿no? es una disciplina que se estudia y justamente se estudia para poder investigar dónde están los recursos alguien decía alguna vez que el nuevo orden mundial sería la guerra por los recursos yo creo que lo estamos viviendo ya en este momento que ha comenzado la pandemia se ha detenido un poco todo este conflicto que se había estado generando no solamente a un nivel regional de los países vimos a los chalecos amarillos por ejemplo o en Chile a nivel regional todos estos conflictos sociales que vimos en 2019 pero también habían guerras ¿no? estaban varias guerras en el momento que comenzó la pandemia pero esto es algo que ha sucedido en la historia de la humanidad desde muy antiguo por ejemplo aquí tenemos a Constantino ¿no? Constantino en el año 306 cuando todavía estaba viviendo en la Roma en la Roma occidental el Papa limitaba sus poderes limitaba sus poderes a pesar de que Constantino había engrandecido el imperio toda esta parte de Hispania vemos las Galias todo eso le pertenecía a Roma al imperio romano occidental y como no lo dejaba gobernar pues dijo pues yo me voy para Bizancio ¿no? entonces él se va a Bizancio que está ahí lo pueden ver entre Europa y Asia ¿no? en la puntita esta Bizancio era una ciudad que había sido creada por los griegos y ahí establece él su capital y desde allí van a comenzar sus grandes conquistas vemos en la en 316 en la parte gris ¿no? ahí estaba Tesalónica por ejemplo y él conquista toda esa zona de Tesalónica donde está también a ver ¿qué vemos por ahí? no sé si ustedes alcancen a ver Cérdica Sofía todos esos lugares los conquista él y luego vamos a ver en 324 toda esta parte de Tracia que es la donde va a estar la meseta de Anatolia también vemos que es el Pérgamo está Éfeso está Antioquía el Reino de Antioquía Palmira Damasco Tiro Jerusalén ¿no? parte de Alejandría y también va a entrar había entrado África ¿no? él dominaba parte de África y entonces estos imperios pues iban conquistando y no solamente conquistaban porque querían extender sus territorios sino también eso significaba tener recursos recursos económicos muchas veces hacían esclavos de la gente dominada y entonces tenían mano de obra gratuita ¿verdad? y también pues los impuestos ¿no? entonces siempre han habido estas guerras de conquista en el mundo creo que desde que el hombre es hombre siempre ha tenido un arma en la mano ¿no? aquí vamos a ver que todo ese imperio creado por Constantino se va a convertir en el imperio bizantino el imperio bizantino también era un imperio muy grande abarcaba la zona del Cáucaso abarcaba lo que era Armenia o sea abarcaba una gran una gran zona ¿y qué va a pasar? que por esos tiempos en 622 nace el Islam el Islam empieza a avanzar y conquista muchos territorios convierte a mucha gente al Islam y aparecen unos guerreros unos guerreros que son los elíucidas y ellos van a empezar una una carrera de expansión digamos así del Islam y van a tener a sus propios sultanes y ellos van a empezar toda su su conquista y van a en 1400 153 van a hacer caer al imperio romano oriental ¿no? el imperio romano oriental es el imperio bizantino y tenemos que en 1299 por ejemplo en ese pedacito rojo rosa medio rosa espero que lo vean de ese color ahí está por ejemplo Bursa Ismik que era donde ellos están primero ¿no? y luego está el reino de Orhan Gassi en 1326 1362 la naranjita ¿y qué creen? eso es Europa eso es Bulgaria esa es Atenas Grecia estaba ahí también de los que iban a conquistar ellos ¿no? luego está en un naranja muy clarito Mehmet III el conquistador 1451 1481 que él es el que ya logra la caída del imperio romano oriental en 1453 ¿no? es este todo va a caer parte de Europa y parte de Asia todo lo que ven aquí ¿no? luego vemos en un naranja muy clarito Cósovo por ejemplo ¿no? Cósovo Serbia Bosnia Herzegovina lo que va a ser un día Yugoslavia también cae en manos de los de los otomanos tenemos al sultán Selim en la verde muy clarito ¿no? que van apoderándose de los territorios en 1481 en lo verde más oscuro Belgrado ¿no? en lo morado Budapest ¿no? tenemos ahí todas estas ciudades europeas que van cayendo en sus manos y ellos llegaron hasta las puertas de Austria ¿no? o sea hasta las puertas de Viena hasta ahí llegaron la última vez que intentan conquistarla hubo una gran nevada y no pudieron entrar ¿no? pero toda esa parte de Europa les pertenecía a ello más el Cáucaso que lo ven en color monado del lado derecho más la parte que dice Bagdad eso es Irak luego un pedacito de Persia ¿verdad? que es Irán luego lo que es Arabia lo que es Egipto ¿no? y bueno Trípoli y Algeria y ellos pues van a ser los que van a controlar Damasco Jerusalén por supuesto el Cairo y todo esto es muy importante porque todos esos territorios mundiales pertenecieron al Imperio Otomano van a caer van a caer a Europa no le hacía ninguna gracia tener a los musulmanes dentro de Europa y desde muchos años antes de la Primera Guerra Mundial ya tramaban la división ¿no? por eso Serbia justamente se había independizado del Imperio Otomano y ellos estaban unidos con Rusia porque dentro del Imperio Bizantino ellos eran ortodoxos eran cristianos ortodoxos y Serbia pues era ortodoxa y no quería de ninguna manera pertenecer a Austria Hungría porque el emperador Francisco José quería el apoderarse de Serbia ¿no? entonces por eso es que en Serbia estaba el terrorismo y con esto es de la mano negra y pues finalmente van a matar al futuro emperador ¿no? y esto que vimos hace un ratito de cómo se controlan cómo se controlan los territorios de los otomanos siempre hablamos de la guerra de los Balcanes que sucedieron en el siglo XX pero hubieron otras guerras de los Balcanes para que estos pueblos se fueran independizando ¿no? siempre habían filtraciones desde Europa para lograr esas revueltas y que fueran retirándose los otomanos de Europa y después de la primera guerra mundial los otomanos habían apoyado a Alemania ¿no? habían apoyado a Alemania y entonces su castigo va a ser ser desmembrada pero aquí vemos por ejemplo cómo se va a generar un protectorado británico en Egipto y luego vemos cómo aquí vemos en color medio rosita que ustedes ven el mandato francés y el mandato británico eso a ver podríamos ver la siguiente la siguiente ahí está la siguiente esto nos va a mostrar perfecto cómo Francia e Inglaterra Gran Bretaña ellos firman un tratado secreto un tratado secreto que es el tratado de Sykes-Picot lo firman en 1916 luego los rusos van a hablar y por eso se va a enterar el mundo de este tratado secreto y por ese tratado al desmembrar ellos el imperio otomano van a crear unas repúblicas van a crear las repúblicas que van a ser por ejemplo Siria que va a ser Líbano y todo lo creaban con el dedo en el mapa no crean que decían aquí viven sirios y vamos a ponerlos aquí a los sirios no pues aquí viven los libaneses y les vamos a dejar su territorio no con el dedo en el mapa iban marcando y iban creando Líbano ninguno de esos países existía porque todos estaban dominados por los otomanos no existía todo era parte del imperio otomano entonces con el dedo en el con el dedo en el en el mapa van ellos marcando cómo son los países que se van a crear y también en en Arabia existía el jerife de la Meca que era la máxima autoridad digamos allí religiosa tenía dos hijos a uno de los hijos lo van a nombrar rey y crean Irak y ahí va a haber un rey y luego crean otro otro reino que es el de Jordania y ahí ponen al otro hijo de al otro hijo del jerife y es muy interesante hasta el día de hoy porque Mahoma era de de la tribu de los cura y si es no no me pases me puedes regresar no no terminé todavía con esto gracias era la tribu de los cura y si es y pertenecía al clan al clan Hashemi y el de la Meca era del clan Hashemi el jerife y sus hijos son del clan Hashemi el clan en Jordania sigue existiendo el rey de Jordania y bueno crean Irak además los británicos tenían unos grandes aliados que eran los saudíes que era una familia y entonces les entregan Arabia Saudita y por qué hacen esto los los en Gran Bretaña y Francia porque claro el petróleo no entonces dividen lo que es Jordania Irak que lo ven acá la que le ven la B que es este lo que va a dominar Gran Bretaña y la parte azul de Siria la va a dominar Francia por eso los libaneses los sirios después hablaban francés no y por supuesto no tenían ninguna intención de dividir el territorio entre palestinos e israelíes no tenían esa intención lo que pasa es que en algún momento viene la segunda guerra mundial Gran Bretaña había establecido un protectorado en hasta 1948 sobre Jerusalén y después se iban a decidir pero en ese momento ellos tienen todo el control de esta zona y va a iniciarse más tarde cuando está terminando la segunda guerra mundial va a iniciarse un conflicto muy grande con un movimiento sionista ponen una bomba en el en el hotel Rey David y entonces allí ya los británicos dicen esto se acabó no vamos a dividir los territorios y nos vamos no entonces aquí vemos cómo estaba lo que es Transjordania no que iba a ser Palestina y los palestinos nunca tuvieron un territorio en realidad como tales porque nadie tenía un territorio todos pertenecían al imperio al imperio otomano y ellos más bien rentaban tierras a los otomanos para poderlas cultivar eran bastante pobres y cultivaban estas tierras y y desde Rusia empezó a a llegar una gran oleada de judíos no este es que nacíes porque en Rusia mucho antes de que fuera la primera guerra mundial ellos hubo un atentado contra el zar que lo mataron no al zar alejandro y acusaron a una sola judía de haber participado en el asesinato y se fueron contra los pueblos judíos y empezaron a matarlos ¿no? entonces fue una época terrible para ellos y decidieron decidieron que ya se iban a identificar con Rusia en primer lugar ¿no? por eso tenemos un Lenin que es judío o Trotsky que son judíos que participan en la revolución del 17 pero los progromos fueron todo ese programa de de los ares para exterminarlos a los judíos entonces por esa razón salen ellos de esta parte de Europa y se van a vivir a donde estaba el imperio otomano y ellos le compran tierras a los a los otomanos que eran los dueños de las tierras y muchos de los palestinos que trabajaban la tierra pues ya no las iban a trabajar para los otomanos sino las iban a trabajar para los los judíos ¿no? entonces bueno ahí es la época en que llegan realmente muchos judíos a a la zona de los otomanos e incluso llega un momento en que ya no querían que llegaran más porque estaban llegando muchísimos ¿no? entonces bueno más o menos esa es la ustedes ven la zona azul que es la zona de influencia francesa la azul clara y la azul oscura y luego la rosa oscura y la rosa más clara es la influencia británica ¿no? pero les digo esto en 48 se acaba ellos tienen ya que entregar los territorios podemos pasar y quedaron así ¿no? o sea donde está Líbano Israel Arabia Saudita está Irán está Irán ¿no? Irán era parte no era no le pertenecía al imperio otomano ¿no? Irán son los persas y bueno empieza la división para darle territorios a Israel y a Palestina ¿no? ahí está entonces es así como estaba Palestina en 1947 y las colonias las blanquitas eran las colonias judías y luego van va a venir una guerra donde los pueblos los países árabes se van a unir para luchar contra Israel y es por esa razón que muchos territorios quedaron en manos de Israel ¿no? entonces quedan los saltos del Golán la franja de Gaza que la pierde Palestina y luego está este los el Sinaí el Sinaí que lo pierde Egipto por esa razón Golda Meier que gobernaba en ese momento les dice firmen el tratado de paz y les devuelvo sus territorios pero ustedes no nos van a volver a atacar y bueno Siria dijo yo quédense con los saltos del Golán ¿no? este Egipto firma y recupera su desierto de Sinaí y este y Palestina pierde por algunos años pierde la franja de Gaza ¿no? hoy ya la ha recuperado pero cada vez el territorio de Palestina por esa razón fue disminuyendo de tamaño por la guerra es una lástima porque por allá del siglo XIX existía un principio de derecho internacional que se llama el principio de Utiposidetis y era un principio que sostenía bastante justo de que por más que estuvieras en una guerra con un país no perdías sus territorios ¿no? el Utiposidetis decía así como poseísteis así poseeréis o sea las guerras no significaba pérdida de territorio esto no se ha cumplido lógicamente porque el mismo Perú participó en una en una guerra y todo eso es geopolítica aunque ustedes no lo crean Alemania y Inglaterra ¿no? querían el es el las sales ¿no? las sales y el guano de las islas y entonces por el el guano de las islas era el fertilizante que ellos querían utilizar y pues vendieron muy bien su idea a Chile y Chile le hizo primero le quita Antofagasta Bolivia y luego le quita a Perú le quita Arica Tarapacá en un momento le quita Tacna que después se la devuelve pero todo eso es la geopolítica y la geopolítica también habla de cómo los países van haciendo sus colonias en otros en otros lugares en otras regiones porque les conviene para sus recursos ¿no? entonces tenemos como por ejemplo todo lo que ven ustedes rojo son las colonias británicas ahí vemos a la India Australia Canadá ¿no? de estos países de África luego tenemos a los franceses también a los españoles los portugueses que fueron los que cuando llegan a África se van a traer a los esclavos los venden entonces pues mucho dinero para todos ¿no? Alemania Bélgica Bélgica se apodera del Congo ¿no? es tristísimo ver cómo cómo trataban a los africanos belgas miren ahí están es una foto verdadera del siglo XX ¿no? Leopoldo II por sacar el caucho y por sacar los diamantes ¿no? se enriquecieron y a estos africanos que así vivían en África así como los ven con cadenas encadenados y además si alguno de ellos escapaba les cortaban una mano y un pie ¿no? entonces bueno es la geopolítica ¿eh? todo es geopolítica no existía la tal vez el nombre de geopolítica pero es lo que es lo que sucede sucedía hoy en día es quizás un poco diferente porque se esconden a veces ¿no? las causas por eso la geopolítica ¿no? en realidad va estudiando trata de comprender como les digo el mundo y además trata de darse cuenta cuáles son las causas geográficas que están detrás de las relaciones de los estados y las verdaderas razones del comportamiento geopolítico de los estados y eso es lo que vamos a deslumbrar un poquito ahora ¿no? ¿cuál ha sido la consecuencia del 11 de septiembre? pues como que hubo una reorganización de la política mundial y el gobierno de los Estados Unidos pues dijo reivindica su derecho a intervenir militarmente donde él quiera porque piensa que están atentando contra su seguridad y que tiene todo el derecho de protegerse ¿no? entonces por eso es que va a ir contra Irak va a atacar Irak aduciendo que habían armas biológicas ¿no? en ese lugar que nunca se encontraron entonces aquí tenemos cómo estructurar la política mundial ¿no? pues cómo estructurar la política mundial es toda una pregunta porque los estados pues viajan a otras fronteras para tener el control por ahí se dice que que un día el agua como recurso va a faltar y entonces va a ser controlado va a ser controlado por las potencias ¿no? América del Sur tiene muchísimos ríos tiene muchísimos ríos así que esperemos que no no haya guerras para controlarlos ¿no? entonces esos cambios radicales en el mundo tenemos que se crea la Unión Europea con una moneda fuerte con un sistema de gobierno no es un solo territorio como un país sino que es un mercado común eso es algo nuevo que aparece luego el derrumbe o disminución del poder de instituciones centrales en muchos estados del mundo desde Colombia hasta Somalia Afganistán la amenaza de bancarrota económica nacional en Argentina que nos ha recuperado Brasil o Turquía y luego seguimos a la siguiente el apabullante crecimiento de China ¿no? China es una gran fábrica manufacturera exportadora pero lo más interesante es que esas empresas que están en China son empresas son grandes corporativos que vienen desde Estados Unidos desde Alemania o sea todos ellos han ido a poner sus empresas porque hay mano de obra barata y porque pueden recuperar muy rápido el precio de las cosas y no es China la que las bueno pone la mano para fabricarlas pero son empresas extranjeras las que digamos que un poco por avaricia han ido a poner sus empresas allá ¿no? la incapacidad perdón de las principales partes para llegar a acuerdos respecto a sus fronteras mutuas en muchos enfrentamientos nacionalistas ¿no? eso pasa con Israel y Palestina por ejemplo y pues bueno este es un problema que todavía no se ha llegado a solucionar pero la geopolítica moderna en realidad de llamarla geopolítica moderna podríamos hablar del caos de la geopolítica ¿no? y bueno pues el mundo es un espacio todo está espacializado dividido etiquetado así lo hacen los geógrafos políticos los académicos los líderes políticos clasifican los lugares como de mayor o menor importancia ¿no? según los recursos que tienen y según los recursos que se necesitan en el mundo ¿pasamos? bueno en 2002 pues desarrolla Bush una política totalmente intervencionista ¿no? como y es una intervención militar preventiva a los Estados Unidos por el interés nacional que tiene de estar preparados siempre ante cualquier ataque militar ¿no? ok pasamos y lo llamó el eje del mar y bueno hay cosas muy interesantes que sucedieron aquí vemos por ejemplo este es un adelanto ahorita les muestro la otra parte este es un mapa donde está Israel y Líbano ¿no? y Siria que está a la derecha y es muy interesante como Israel nunca había tenido petróleo nunca había este tenido este este elemento para su favor como otros países ¿no? de oriente que son petroleros totalmente y resulta que una fábrica una fábrica perdón una empresa americana empieza a buscar en el Mediterráneo y encuentra este este de Tamar Tamar se llama este yacimiento de gas ellos se alegran muchísimo y dicen wow vamos a vender gas a Europa ¿no? y le dicen los norteamericanos de la empresa no eso es para ti ese gas va a durar 100 años no lo puedes vender y entonces siguen más allá y se encuentran con otro yacimiento muy grande muy muy grande y es el de Leviatán ¿no? pero como ven usted es una rayita que va desde Leviatán hasta la zona de Líbano ¿verdad? porque es su mismo paralelo entonces Líbano levanta la mano y dice este yacimiento también es mío ¿no? ok pasemos y en ese momento los países de oriente Siria por ejemplo Irán Irá Siria tiene una posición estratégica pues increíble porque tiene el puerto de Tartus ella es aliada de los rusos Siria tiene un gobierno socialdemócrata y le quiere dar salida al gas para que todos se beneficien por Tartus tanto Rusia que va a participar como Irak y como Irán ¿no? y Siria e Irán jamás han reconocido al gobierno de Israel o sea al estado de Israel ¿no? nunca lo han reconocido como estado entonces ellos hacen tenían una propuesta para sacar el gas de esta manera por Tartus Irán Irak y Siria ¿no? entonces pasemos y tenemos tenemos aquí unos gaseoductos muy interesantes ¿no? el gaseoducto islámico por ejemplo que va hacia Tartus está este South Park que ustedes ven aquí South Park es un yacimiento en el Golfo Pérsico es uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo y está manejado por Qatar y por Irán los dos manejan aunque Qatar en un momento terminado va a jugar sucio ¿no? y luego pues le cayó la parca porque la la aislaron a Qatar ¿no? la aislaron totalmente creo que lleva dos años aislada ¿no? y entonces South Park es un yacimiento muy grande y a ese gaseoducto se le llama el gaseoducto islámico luego tenemos en naranja que es el gaseoducto Nabuco que ese viene de Erzorum que es un lugar en Turquía para llevar el gas hasta Austria luego tenemos el gaseoducto Qatarí pues es el que sale de Qatar ¿no? y también va a subir por Turquía para trasladar el este el gas hacia hacia Europa Europa es el mayor consumidor de gas cerca de ellos Rusia realmente alguna vez le dijo yo también soy Europa y no los voy a no los voy a conquistar ni me voy a ir apoderado de los territorios pero bueno lo consideran siempre como un enemigo ¿no? y bueno pues el South Stream es otro tipo de de gaseoducto ¿no? que está construido en alta mar y va desde Rusia hasta Alemania y vemos como ahí o sea pasando por Bulgaria como va Belgrado y así hasta llevar a Italia el gas Ubría y Italia el gas ¿no? entonces los intereses pues siempre es la energía el gas Francia hace dos años o ya en 18 le compró gran cantidad de gas a Irán ¿no? por eso a Irán la pobre Irán siempre está ahí violada ¿no? porque tiene mucho gas y lo que quieren es que realmente sea Arabia Saudita Israel las que vendan el gas a Europa y pues que estos países no lo vendan Irán también es una gran aliada de Rusia y pues no le ha ido nada bien y con el problema este de las de la energía nuclear ¿no? porque finalmente solo son 10 países los que tienen el conocimiento de la energía nuclear las bombas atómicas y pues no se les quiere dar a los demás países por el peligro que podría hacer que ellos conocieran el manejo de la energía nuclear y entonces pues a Irán se le niega y con Obama llegó a un acuerdo y finalmente termina con el señor Trump este aislando ¿no? aislando y castigando a Irán ¿no? bueno entonces los enormes yacimientos gasíferos están en Israel en Qatar y luego ¿qué creen? Siria encuentra un yacimiento enorme de gas ¿no? entonces el conflicto como dice aquí ha creado las semillas sobre el régimen de Assad lo acusan de ser un terrible dictador del país y en realidad lo que pasa con Siria es que tiene muchísimo gas y aquí todo el problema es energético todo el problema es el poder económico definitivamente Siria era un gran país la gente era toda profesional ¿no? los cristianos ortodoxos vivían felices en Siria hay alagüitas este presidente es Azhar es este ellos son alagüitas y son chiitas ¿no? o sea y todo su ejército es también chiita igual que Irán que es la única nación chiita por eso pues tienen esa gran cercanía los drusos también están en Siria y los kurdos que los vemos ahí con las rayitas azules los pobres kurdos también traen un problema terrible porque no han podido establecer que su territorio sea de ellos ¿no? entonces una parte está en Siria otra parte está en Irán otra parte está en Irak y otra parte está en Turquía ¿no? y no no logran ellos tener el territorio como ellos quieren y ha sido terrible para ellos pero después de que Estados Unidos invadiera Irak nombró un presidente kurdo y un primer ministro chiita siendo que Irak es una nación sunita y además tiene guerra con los kurdos tiene grandes conflictos con los kurdos ¿no? entonces bueno pues es eso son como se van creando más y más conflictos dentro de los países entonces aquí vemos que en el Golfo Pérsico pues está el yacimiento de South Pars ¿no? y además pues que quieren ellos utilizar la salida South Pars es este este yacimiento tan grande que tiene en Qatar en el Golfo Pérsico ¿no? Qatar y lo maneja Irán ¿no? entonces bueno es gas natural todo este problema además se genera rápidamente les digo porque existe otro tipo de gas ¿no? este es gas natural y el otro tipo de gas es el gas shale y el gas shale está debajo de la corteza terrestre para poderlo explotar hay que meter o sea tienen que romper la corteza terrestre y después de romper la corteza terrestre meten millones de litros de agua para que haga presión y salga el gas esto queda contaminado alrededor de esta ruptura que ellos hacen de radiación porque lo primero que sale es radio ¿no? entonces contamina todas las tierras alrededor ya no van a poder sembrarse los millones de aguas de litros de aguas que entran para sacar el gas contaminados totalmente y esto es provoca grandes terremotos ¿no? esto provoca grandes terremotos y ya lo hemos vivido ¿verdad? muchos terremotos y porque hay países que han estado explotando gas shale ¿no? entonces lo que con esta preocupación que hay por la naturaleza lo que se prefiere pues es que haya gas natural ¿no? y estos países pues lo tienen ¿no? en agosto de 2011 Siria descubre un yacimiento de gas muy grande en la frontera con Líbano cerca del puerto de Tartus el puerto de Tartus le ha sido rentado a los rusos por 49 años Siria lo hizo para protegerse y bueno pues este es un yacimiento tan grande como el de South Pass o más grande ¿no? entonces ¿qué más tenemos por aquí? bueno ya esto ya les expliqué de Israel y bueno pues también el de Leviatán ¿no? que le pusieron ese nombre por el bíblico monstruo marino que a raíz de la guerra que hay en Siria que ha sido terrible hay una cantidad de sirios fuera de su país viviendo en carpas en Líbano viviendo en Turquía y no han podido regresar por ahí denunciaban que se hace mucha propaganda para que no regresen y entonces por ahí vi un documental terrible realmente de que una persona siria decía estos que nos están atacando no son sirios no son del ejército sirio que está en contra de Al-Bashar estos vienen de otros países hablan otra lengua y están drogados y entraban con machetes a las casas cuando estaban dormidos y les cortaban la cabeza a los niños a los esposos a los esposos y este señor decía y entran drogados entonces es una guerra terrible la que vivía de Siria realmente entonces ahí está lo que les expliqué el South Stream desde Rusia al Mar Negro está el Nabuco de Turquía a Austria y está el North Stream que ha sido construido para que lleve gas desde Rusia hasta Alemania entonces como vemos estos son los problemas que existen están latentes ¿no? o sea los hemos estado viviendo están latentes en el mundo y la última les puse el gas natural es el ingrediente inflamable que está alimentando esta lucha demencial por la energía en la región ¿no? y con esto termino yo esta exposición de geopolítica Ceci muchísimas gracias tuvimos que cargarear un poquito es que el tema es sumamente vasto sumamente complejo implica obviamente siempre problemas de poder y de economía y eso me lleva a ver que absolutamente todos los los elementos por los cuales la gente observa los países en concreto es por sus propios intereses a final de cuentas ¿no? entonces se considera malo al que hay envidia hay necesidad de recursos pero a veces no es una verdadera necesidad es un egoísmo estaba pensando en los diamantes por ejemplo claro y cuánta esclavitud no se ha formado gracias a eso y eso me llega a preguntarte ¿qué papel entonces tiene la religión dentro del mapa geopolítico contemporáneo además de lo de las guerras por ejemplo de las torres gemelas simplemente es un pretexto o sea es un lugar común que se utiliza si es un problema religioso ellos la yihad y la guerra santa y nos quieren atacar porque son terroristas porque somos este como nos dicen que somos este no nos dicen paganos nos dicen infieles 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 pero no somos infieles porque finalmente venimos de la misma raíz ¿no? del tronco abrámico y mosaico y entonces somos judeocristianos nosotros y el islam viene de allí ¿no? Mahoma en el corán habla de Abraham habla de Moisés habla de la virgen María habla de Jesús como profeta realmente o sea no es un problema religioso esto es un problema político económico sobre todo pues que no hay forma de todavía no hay forma de que consigamos reemplazar al gas no hay forma ¿no? o sea el petróleo pues van a venir los coches eléctricos eso cambia y vamos a usar ya no vamos a usar la gasolina ¿no? pero con el gas todavía no hay nada que lo pueda reemplazar y mientras no lo puedan reemplazar estos problemas van a continuar ¿no? es el juego ¿no? el juego con el petróleo porque el petróleo se ha vuelto el representante de de las monedas ¿no? entonces es el que sostiene al dólar por ejemplo ¿no? y el petróleo sube y el petróleo baja a gusto de de los países que lo producen claro entonces va a tener un poder todavía durante vaya vigencia durante un poco más de tiempo exacto ¿cuánto? quién sabe para variar claro y sobre todo la preocupación hoy en día es de es de la contaminación y de los cambios del cambio climático de de la naturaleza como la han destruido entonces hay todo un proyecto de de salvar de tratar de de mejorar a la naturaleza para que ya no tengamos tantos huracanes o tantos terremotos ¿no? y y pues a ver a ver qué hace el mundo por eso exacto sí sí te quiero leer los mensajes que nos están llegando dice la maestra Amelia Morales felicidades Ana y al gran equipo por estas primeras cincuenta conferencias felicidades Ceci gran conferencia un privilegio escucharte la maestra Maru Carrasco espléndida conferencia Ceci Arias muchas gracias y felicidades y feliz primer aniversario gracias Leti Gámez cincuenta conferencias enhorabuena equipo Ana María Italo gracias Leti ánimo sigan adelante cultivándonos con temas diversos Ceci magnífica como siempre felicidades gracias Leti vamos aquí a YouTube dice María Dolores Hinojosa saludos Ceci te mando abrazos Patricia 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 Padilla saludos mi querida Ceci mi amiga María Aguilar hola mi querida Ceci aquí lista para aprender más contigo el maestro el doctor Joel Cárdenas felicidades eran las primeras de muchas más muchas gracias gracias por compartir tanto dice Alma Patricia Mejía Ceci un privilegio escucharte Cintia Notario gracias maestra Ceci atenta un gusto escucharte Marta Cervantes saludos a Ceci sin duda una excelente plática felicidades por ese gran esfuerzo por todas estas pláticas del grupo Colibri muchas gracias Marta María Aguilar así es muchas gracias por su esfuerzo y por brindarnos este espacio para llenarnos de conocimiento gracias a ustedes Marisela Salas Macedo muchas gracias por compartir tu sabiduría y conocimiento mi Ceci hermosa ya perdí la imagen ah ya dice ay Dios ahora si tenemos muchos dice María Isabel Ordóñez Villavicencio Ceci muchas gracias muy interesante Arreana Barut realmente interesante que manera tan clara de proyectarnos todos estos conflictos tan complicados de forma objetiva y adecuada y te pone aplausos María Scanlan gracias maestra por una exposición tan clara esperamos con ansias un curso en telemática Letizio Ceguera mi Ceci linda mil gracias que interesante te mando besos Claudia Cataño saludos gracias cuanta información tan interesante Patricia García Padilla demos like sí por favor demos like María Scanlan necesitamos un curso es un tema muy amplio María Isabel Ordóñez Villavicencio esperamos verte en otra ocasión con más gracias María Scanlan qué mundo tan complejo Alma Patricia Mejía y por qué han abandonado tantos sirios su país ¿por qué? yo te digo yo te digo porque los escuché muchos eran maestros ¿no? estaban en un campamento en Turquía y decían nosotros no sabemos empuñar las armas o sea cómo vamos a luchar no somos parte de un ejército entonces además estaban con sus hijitos y entonces decían ellos cómo protegemos a nuestra familia ¿no? estaban en un campamento en Turquía pues no todos son los están destinados a matar ¿no? no, no todos no hay quienes no no podríamos matar exacto ¿no? o sea huiríamos exacto Alma Patricia me brinqué ah no sí también Alma Patricia dice fascinante tu conferencia Mónica Gómez mucho aprendizaje gracias Ceci María Aguilar una desgracia que los conflictos en esa zona deriven del reparto que hicieron los europeos del imperio otomano y esas controversias siguen alimentándose por intereses económicos exactamente Carriana Barut por favor vuelvan a invitar a tan competente exponente gracias felicidades por los lobos alcanzados a todo el grupo ay muchas gracias 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 y Alma Patricia Mejía soy tu alumna de la Universidad Anahuaca ay qué linda muy bien pues mi querida Ceci te agradezco muchísimo tu presencia como siempre una maravilla nada mejor para celebrar nuestros 50 nos felicitó nos felicitó es una alegría participar y ver que ustedes también con sus conferencias aumentan el conocimiento ¿no? y nos quitan un poco lo que no hacen hablan de todo hablan de todo me encanta esa es la idea abarcar mucho la cultura es así la cultura es sumamente mi querida Ceci mil mil gracias mil gracias mil gracias a todos ustedes por invitarme mil gracias al público a mis amigas que están ahí presentes a todas muchísimas gracias y ay no me ponía nerviosa no sabía cómo poder hacer más rápido las cosas hay muchos temas o sea dentro de la geopolítica las vacunas por ejemplo es un tema de geopolítica en este momento ¿no? hay muchos temas dentro de la geopolítica no solamente es este problema del poder y de la lucha por el control ¿no? sino hay otros temas de los que se puede hablar también en la geopolítica ya tendremos ocasión de una tercera conferencia mil gracias mil gracias y a ustedes que nos acompañan les agradecemos infinitamente que nos acompañen y por supuesto que nos hayan acompañado durante todo este tiempo la próxima semana de hecho vamos a platicar con el maestro Fernando Martín Jiménez sobre la idea de Israel en la prensa árabe mexicana déjenos sus comentarios ¿qué temas les gustaría escuchar? recuerden que si no se han suscrito pueden hacerlo activen la campana aquí en YouTube para que ustedes reciban las notificaciones cuando estemos en vivo cada semana o el maestro Italo suba nuevo material bueno pues estemos estén ustedes atentos y reciban la notificación somos Telemática Cultural y estamos en Instagram en Facebook y en YouTube como Imagen Colibri gracias por acompañarnos en todo este tiempo en este proyecto cultural gratuito siempre gratuito soy Ana Lourdes Ross gracias hasta la próxima gracias gracias Ana Lourdes gracias gracias gracias